Usted dijo, sencillamente, usted dijo, todo, todo era Dios. Todo, 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 huesos, carne, sangre, cabello, todo, todo, todo es Dios, ¿sí o no? Mi pregunta es, según Mateo, capítulo 12, verso 40. Según Mateo, capítulo 12, verso 40. Dice que Jesús estaría tres días y tres noches en el corazón de la tierra, ¿cierto? O sea, sepultado. Mi pregunta es, cuando el cuerpo de Jesús estuvo tres días y tres noches bajo el sepulcro, ¿estuvo Dios muerto tres días y tres noches? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Bueno, mi respuesta es, sí. Recójalo, recójalo, recójalo. Hay no más nada que hacer, recójalo. ¿Por qué? No, 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 no.